Están en su casa, me da gusto verlos a todos, como quisiera nombrarlos personalmente, pero rezo por ustedes. Esta mañana estuve haciendo una especie de pequeño retiro espiritual delante del Santísimo Sacramento del altar y pues decía Señor que a cada uno de los que vengan los ayudes, también a los ausentes, porque están haciendo ustedes posible una obra de Dios. Ese catecismo que compren, ese boleto de la rifa, ese producto Stanley, el boleto que pagaron para venir aquí, son granitos de arena que han hecho posible este templo. Miren el templo, volteen a verlo. ¿Está bonito o no? Está re feo, hay que acabarlo, faltan las torres allá arriba y los vidrios y todo, pero ya está más o menos bonito, ¿verdad? Vean acá los salones, ahí ya estoy dando clases duro y duro, maratones a veces de toda la mañana, ¿verdad? Aquí se está haciendo la parte pues de la escuela, sigue, y también va a ser una editorial para producir libros, para que el día de mañana que yo ya esté en el Vaticano, o que ya no esté aquí pues, las madres se puedan sostener con los libros que publiquen, libros serios, libros buenos a nivel internacional. Quieran mucho a las madres, quieran a los seminaristas, piensen que es la herencia que nos deja nuestro Señor Jesucristo y al llamar a una muchachita, a un jovencito, pues Dios se está fijando en tu familia y quiere que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, le dé, aunque sea una gotita de sangre, si preguntamos, tu hijo, ¿cuánta sangre tú ya tienes? Pues la mitad. Tu nieto, una cuarta parte, ¿verdad que sí? Pues ya se dividen, son cuatro abuelos, ¿verdad? Tu bisnieto, pues ya una octava parte, pues tú pídele a Dios, aunque sea, aunque sea una gotita Señor, pero si quiera un tatara, 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 nieto, que sea sacerdote, que sea monjita, pídanselo. Y lo que están haciendo ahorita es ayudar a su formación. Es más fácil, es más poético, es más romántico, es más halagador ayudar un asilo de ancianos, un orfanatorio, pero ayudar a que estudien años y años y años las religiosas, los sacerdotes, eso casi nadie quiere entenderlo. No, yo quiero ver al niñito que no tiene que comer y tomen una foto con el niñito y quiero verlos y acá y llevarles una pizza. Eso es adorarte a ti mismo, eso es complacerte tú, sentirte, que tu conciencia quede tranquila. Y eso no es cierto, ni queda tranquila, porque tú sabes que te estás haciendo tonto. Ayudar en serio es fabricar muchos monseñores puentes, muchos, que desde los 12 años comiencen y hagan muchas cosas. Fabricar muchos y muchas santas apóstoles que hagan obras, oyeron, no nomás palabritas. Entonces les pido que se callen la boquita todos para comenzar. Si alguien habla, venga al micrófono para que lo oigan todos, pero no pueden hablar entre ustedes. Calladitos, calladitos. La conferencia va a ser pesada, por eso está el ambiente tan bonito. Quiero que me pongan atención. Señor, son ideas, son cosas serias, que de vez en cuando tenemos la obligación de darnos cuenta, porque nos están comiendo el mandado. Mejor dicho, ya nos comieron el mandado. Es como si ahorita tú te sirvieron la cena, te volteaste para otro lado y la señora que está a un lado, te la robó. ¿Y dónde está? Y ella nomás se está limpiando ahí. Se la acabó. O está gordita. Así tenemos nosotros, miren. Comenzó un sacerdote, pues que le fue mal, pobrecito, ¿verdad? Dios lo haya perdonado. Se llamaba Martín. Se apellidaba Lutero. Martín Lutero, el año de 1517, se rebeló contra la iglesia y comenzó una herejía que se llama la protesta. Yo no quiero que me manden, como un chamaco adolescente malcriado que le dice a su mamá, a mí no me manda. Pero ve a un mandado, no voy al mandado, ve tú. Ese es un chamaco grosero. Y él dijo, tres principios. Solo la fe nos salva. No necesitamos hacer obras de misericordia. No. Con que tú creas, como está escrito en el Cerro Colorado, ¿verdad? Jesucristo es el Señor. Y lo aceptes. Ya la hiciste, ya te salvaste, ya está todo arreglado. No, pues está re fácil eso. Fue taquillero, ¿eh? Uh, a todos les cae bien eso. El segundo disparate que dijo. Solo la gracia nos salva. No necesitamos ni bautismo, ni confirmación. Uh, qué primera comunión y qué nada. Qué confesarse ni qué nada. Qué matrimonio por la iglesia. Qué unción de los efectos. Y orden sacerdotal tampoco. Con que tú tengas la gracia de Dios. Y la gracia, pues es gratis, si no, no es gracia. Y entonces, ese fue el segundo principio. Tercer principio. Sola la Escritura. La Biblia. Con que tú agarres la Biblia, ya la hiciste. Lo que no está en la Biblia, no lo aceptes. Yo les pregunto. Todo lo que tenemos está en la Biblia. No. La Biblia es una partecita. Y la Biblia la tenemos porque la iglesia nos dijo, esta es la Biblia. Ahorita en Irak están matando cristianos. Han matado muchos cristianos. Católicos, ¿eh? De esos que están aquí en San Diego, en el cajón, son los iraquíes, los caldeos. Y esos fanáticos musulmanes tienen un libro que se llama el Corán y los distribuyen a todos, ¿eh? Ahí andan vestidos y dijo que la Biblia es la buena y no el Corán. La iglesia católica. Entonces, de esos tres disparates que dijo ese padrecito. Ah, y dijo que la Biblia, cada uno la debe interpretar como el Espíritu Santo te diga a ti. Tú eres libre de interpretarla como tú quieras. Y entonces, de tres principios salieron, en quinientos años, treinta mil diferentes sectas. De ese único rebaño bajo un solo pastor, de esa única iglesia que fundó Jesucristo. Hoy vamos a ver un poquito de esos treinta mil errores, herejías, movimientos religiosos. Pero, son tan listos que dicen, esto no es religioso. Ah, dices tú. Ah, pues entonces sí puedo, porque no es religioso. ¡Mentira! ¡Sí es religioso! En el fondo, los nuevos movimientos religiosos no aparentan serlo. Se presenta como algo filosófico, no religioso ni antirreligioso. Pero siembran los errores por todas partes. Esconden la verdad. Cambian la verdad. Terminan negando a Dios. En lugar de la verdad, ponen la mentira. Si ustedes bien, hubo una persona muy buena, me regaló ayer tres discos sobre los musulmanes. Discos muy buenos. Pero, pues, hechos por americanos. Y, lógicamente, mal hechos. No en la fotografía, no. La fotografía es maravillosa. Los diálogos, todo bien preparado. La música. Pero el contenido es la mentira. La mentira disfrazada de verdad. Al fondo de estos movimientos religiosos, que aparentan no ser religiosos, está la mentira. Que se nutre en el odio contra el cristianismo. Y entonces se inventaron muchos ismos, que no son el ismo de Tehuantepec, ¿eh? ¿No? ¿Cuáles son? Aquí les hice una lista. No, les voy a leer, ¿eh? No, no, no. Humanismo, relativismo, utilitarismo, respuestas fáciles, fanatismo, fundamentalismo, revelaciones a diestra y siniestra, liberalismo, mercantilismo tiránico, capitalismo de compadrasgo, socialismo, comunismo, consumismo, secularismo, irenismo, superficialidad, etcétera, etcétera. Yo voy a fijarme en las ideas, ¿oyeron? No en el movimiento que está ahorita en la colonia 10 de mayo, en la 3 de octubre o en la 5 de febrero. No habrá una 15 de mayo de mis días de mis santos, alguna colonia. No, no te voy a hablar de este movimiento de aquel otro. En esta calle tenemos varias nuevas. Hay tres nuevas en esta calle y aquí está otra, en la esquina está otra. Aquí atrás estaba nuestro pastor que ya se cambió, gracias a Dios, un poquito más lejos. Se drogaba en la medugada y sigue haciéndolo, por ahí me cuentan. Entonces, supongo en todos ustedes que tienen el equivalente de este libro que se llama tumbaburros católico. Es el catecismo grueso. Todos van a decir, yo ya estudié el catecismo, sí, de kinder. Este es más o menos de sexto de primaria. Tiene letra chiquita, 180 páginas, hasta trae mi fotografía y te lo voy a dedicar si lo quieres. Pero supongo el contenido. El contenido es, credo, mandamientos, oraciones y sacramentos, pero bien explicado. Supongo en ustedes una pizca de sal en el cerebrito, que se llama sentido común. ¿Qué es el sentido común? Pues ver lo que se ve y no ver lo que no se ve. Entender, tratar de entender las cosas. El sentido común, si no lo tienes, es inútil que te lo expliquen, ¿lo viste? Si no lo entiendes, mijito mío, pues ya fue de nación. Paciencia. El sentido común es dos grandes pensadores que ha habido en la humanidad. Los más grandes que ha habido. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Son los filósofos del sentido común. Ellos no dijeron nada que no entienda el chicharronero de la esquina. Cosas sencillas que todo mundo debe entender si se le explica. Esa es la filosofía. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el mundo que nos rodea? ¿Y cómo somos nosotros? Llámale tú cosmología, psicología, gnosiología, epistemología, crítica, llámale estética. Qué nombre tan difícil, ¿verdad? Pero estética significa que te gusta esa flor que te pusieron ahí y esos, ¿cómo se llamarán esas plantitas? En Baja California casi no hay, ¿verdad? Y estas son auténticas, no son de plástico, ¿eh? Esas, pues si tú le entiendes algo, dices, mira, están interesantes, pero una rosa, una rosa es bonita. Si tú dices, me gusta ver el cielo así, sereno, en una tarde de verano, me gusta estar con la gente, sentirme uno de muchos hermanos, pues tiene ese sentido común, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese odio al cristianismo. ¿El cristianismo qué es? Dios se hizo hombre en el seno purísimo de la Virgen María, fundó una iglesia y ahí está en su iglesia, perdonando los pecados a través de los sacramentos. A eso le tienen odio estas 30 mil diferentes sectas, que van desde los satánicos, con esos ritos terribles. Si vieron las noticias ayer, dijeron, ya devolvieron una hostia consagrada que habían robado en Estados Unidos los satánicos. El arzobispo y toda la sociedad de Oklahoma, me parece que es, hicieron presión, los demandaron en juicio y regresaron la hostia consagrada, porque iban a hacer una misa negra. La van a hacer, pero ya sin hostia consagrada. Ese es un extremo, el satanismo, ¿verdad? Pasando por los ateos, que dicen que Dios no existe y tratan de defenderlo. Por ejemplo, los marxistas, los partidos políticos de izquierda, de extrema izquierda, niegan la existencia de Dios. Dicen que tú no tienes alma. Los psicólogos, muchísimos maestros universitarios, de preparatoria, de secundaria, clásicos, ¿eh? No existe el alma, no existe el espíritu. Lo que tenemos son sinapsis, en griego hapto, es tocarse. Son las neuronas que se tocan y hacen unos procesos maravillosos. Y de ahí viene la aprehensión, el juicio, el raciocinio. Y de ahí salen obras de arte y todo. Son funciones del cerebro. Ah, pues se queda uno diciendo, entonces no hay alma. No, no hay alma. Es decir, yo soy igual que un perro. Sí, más o menos, ¿eh? Más o menos. Ah, pues gracias, pero pues no. Entonces, pasamos por el culto a la santa muerte, la santería, las supersticiones de todo tipo que encuentran ustedes en cualquier esquina de Tijuana, en las librerías, en las botánicas, con las brujas. Pasando por las diferentes sectas norteamericanas que nos bombardean. Toda secta que se encuentra en Tijuana tiene una etiqueta. Hecho en China. No, este es hecho en Estados Unidos. Todo lo demás está hecho en China. Pero las sectas vienen, ¿de dónde? Del norte. Es la principal exportación de Estados Unidos a todo el mundo. Las sectas. Y como el número de tontos es infinito, así dice la Biblia, es infinito. La cosecha de tontos nunca se acaba. A ver si lo pusieran en una cancioncita esa, ¿eh? Siguen los tontitos por todos lados, ¿eh? Ya se hizo cristiana. ¡Uh! Ya se va a bautizar la vieja esa, ¿eh? Ay, mujer santa, ¿eh? Pero burra, ¿eh? No entiendes que ya fuiste bautizada. No entiendes que eres cristiana. Que lo que estás haciendo es hacerte hereje y otras cosas más, ¿eh? Pues bien. Entonces, esa gama terrible se divide en unas categorías clásicas. La primera se llama infieles. Ahorita está de moda esa palabra en Irak. Todos los que no son de el Estado Islámico se fijaron antier, le cortaron la cabeza a un pobre americano, ¿verdad? Y el presidente Negrito dijo, ¡ay, ahora sí voy a mandar más aviones! Pero no mandó nada, ¿eh? Hay cosas muy chuecas en la política, ¿eh? Muy chuecas, muy sucias, ¿eh? Que Dios juzgue. Pero eso sí. Ahí tenemos una palabra. Los musulmanes dicen, tú eres infiel, 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 infiel. Todos son infieles si no creen en Alá y que Mahoma es su profeta y en el Corán. Los que no son, hay que cortarles la cabeza. Y si se quedan, quedan como esclavos, se les ponga una multa, pierden todo lo que tienen. ¿Qué hicieron los cristianos? Medio millón de católicos tuvo que escapar de la ciudad de Mosul. ¿No entienden ustedes qué es medio millón? ¿Eh? Es terrible. Por eso, los infieles, ¿quiénes son? Los que no tienen fe, los que no creen en Jesucristo nuestro Señor y en la iglesia. Porque creer en Dios, eso es fácil. Todo mundo cree en Dios, también en el demonio. Creer en Dios, ¡uh! ¿Qué te cuesta? Pero creer en Jesucristo, que se hizo hombre, que fundó una iglesia, una iglesia que te da mandamientos y obligaciones, que te dice, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, confesarse, comulgar, pagar diezmos, hacer penitencia, ayunar, no comer carne los viernes. Eso es más difícil. Entonces, los paganos o infieles, hay de muchos tipos. Algunos son ateos, no creen en Dios o dicen que no creen en Dios en la práctica. Otros son satánicos, ya les dije. La segunda categoría se llaman pérfidos. En español suena muy feo. Pérfido. ¿Quién es? El que quebró la fe, quebró la fidelidad, quebró la confianza. Esa es una persona pérfida. Había una canción mexicana, me parece, hace muchos años, perfidia. Significa alguien que traicionó al otro. Eso se aplica a los judíos, nuestros hermanos y padres en la fe. Yo los quiero mucho a los judíos. Más aún, no se va a enojar mi hermano que está aquí, pero estuve estudiando el apellido Puente. La Puente, de la Puente, es de origen judío. Somos de los antiguos judíos de España, convertidos al cristianismo, como Santa Teresa de Jesús. Y hay un famosísimo padre de la Puente, que escribió muchos libros. Un jesuita, muy santo. Y él también era, pues, convertidos de los judíos. Los judíos rompieron el pacto. Jesucristo vino a los suyos. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron, lo crucificaron. Por eso nuestro Señor, pues, se quedó con los poquitos que creyeron en él. Y de hecho, miren, los caldeos, los maronitas, los malancares, los malabares, los orientales que hablan arameo, son los descendientes de los judíos que sí recibieron a Cristo. ¿Qué lengua hablaban? Arameo. Vayan aquí al Cajón, California. Vayan aquí a San Diego, a las iglesias de los caldeos. Y la misa es en arameo. Y ellos hablan, no piensen que hablan árabe, hablan arameo. Son descendientes de aquellos judíos que sí recibieron a Cristo nuestro Señor, pero tuvieron que huir, porque los mataban. Y se fueron a Siria, a Líbano, a Irak, a Irán. Otros se fueron a India. Por eso hay cristianos en India y hay muchas vocaciones en India. La madre Teresa de Calcuta, pues latinó, pues allá salieron. Aquí tenemos muchísimas monjitas de India. El párroco aquí territorial nuestro es de India. Él es de rito oriental. Es otra raza, otro rito. Pero se hizo latino, se adaptó aquí. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces comienzo una lista desde Asia, ese continente misterioso y antiguo, que ahora con la migración está más cerca de nosotros. Cruce la frontera y van a ver chinitos por todos lados, vietnamitas camboyanos, tailandeses. Esos ojitos rasgados, ya son americanos, americanos, sí. Pero son del oriente. Muchísimos vienen para acá. En México, ¿desde cuánto hay más? Miren, los verdaderos bajacalifornianos son los chinos. ¿No sabían eso? ¿Cuál es la comida típica de Mexicali? ¿Cuál? La comida china. Son más mexicalenses que todos los cachanillas. Y aquí en Tijuana también. A mí me encanta la comida china. No me dejan mucho, pero me encanta. Bueno, de ahí vamos a ver algo. Existe China, Japón, Corea, Vietnam, Filipinas, diríamos el extremo oriente. Luego existe en medio el subcontinente de India y el cercano oriente. Vamos a India. India es enorme. Y ahí tenemos tres religiones que están influyendo mucho aquí en Tijuana. Mucho. Uno es el hinduismo de los libros clásicos que se llaman los Vedas. Y anduvo un tiempo por todas partes. Casi todo el mundo tenía esos libros de Krishna. ¿Verdad? Y cómo andaba de moda el yoga. Todavía. Y pues la meditación trascendental, el método de control mental, el método Silva, la cienciología, la metafísica, según eso por ahí, todo viene de allá. Y está fundado en unos errores terribles. Primero, creen en muchos dioses. Que los animales son dioses. La cobra es un dios. Y tienen las cobras en sus casas. Y no entienden. Los muerden, se mueren, pero es Dios que los mordió. Y dale con tu Dios. Es como los egipcios que adoraban la cobra, adoraban los animales. Pero esos no son Dios. No son Dios. Están a nuestro servicio. Ellos dicen que las fuerzas naturales son divinas. Y eso está muy de moda ahorita. La luz, el cielo, la armonía del universo, etc. Piensen en el movimiento ecologista. Piensen en tantas y tantas recetas para bajar de peso, para perder el estrés, para llegar mejor a desenvolverte en la sociedad, en el trabajo. Armonía con el cosmos. En sintonía con los elementos. Estás regresándote a India. Viva la cobra. Luego te van a cobrar. Entonces, de ahí vienen dos cosas, fíjense. Uno, la predestinación, el fatalismo. Nacemos y según hayamos vivido, después de la muerte nos vamos a reencarnar en otro cuerpo. Si te portaste bien, más bonito, más fuerte, en una clase social más arriba. Pero te portaste mal, a lo mejor te encarnas en un puerco, en un burro, en un gusano y por eso no debes de matar ningún animal. Y de ahí viene que no comen carne. Levante la mano. Bueno, pero fíjense bien, ¿eh? De ahí viene. Usted dice, no padre, ¿cómo? De ahí viene. Estudia. Quítatelo burro, para que se te veas de dónde viene la cosa que tú dices. Ay, no, no, no. O sea, estás con el dolorón de cabeza. Hijo, te falta la proteína. Claro, si estás enfermo y te quita, quítate el ácido úrico, no comas carne. Pero la carne en justa medida se come. Cristo comió carne. El cordero pascual, claro que sí, que comió carne y pescado y de todo, ¿verdad? Dios nuestro Señor nos libre de caer en esa primera tentación. Cero iba uno, ¿eh? Dos. De India viene el brahmanismo. Brahma. Es el toro. Es la vaca sagrada. Brahma. Es el Dios. Todo es Dios. Somos parte de Dios. Todo el universo es divino. Y así como una hoja de árbol es divina, tú también. Y la vaca la adoras. Y se mueren de hambre y andan las vacas por todos lados, ¿eh? Y los changos son dioses. Ahorita hay un Hollywood de India. Han salido muchas películas hechas en India. Y más o menos, ¿eh? Con mucho arte, ¿eh? Mis respetos. Mis respetos. Pero en una película que me tocó ver por tarea que me dejaron en la universidad, viene un chachito que dice, oye, si hay más de 20 mil dioses, todo es Dios. El chango. Y se ve ahí en la película como los changos. La señora está vendiendo en el mercado. Vienen los changos. Le roban la fruta. Y no les puede hacer nada porque son dioses. Son dioses los changos. Y va a un templo y está el chango gigantesco ahí de piedra. En el 2012. No, en el 2014, hijo. Y sigue la mata dando, ¿verdad? Así vas a terminar tú si sigues por allí, ¿eh? Son las vibras. ¿Han oído hablar de las vibras? ¿Se acuerdan que llegó esa? No se usaba en nosotros. Pero hace poco comenzó. Mira, tiene mucha vibra. Ah, qué vibra se siente. Me lo han dicho a mí, monseño. Usted tiene mucha vibra. Me gusta estar con... Ah, qué bueno mi vibra, ¿eh? Las cosas son como parte de Dios, ¿eh? Y entonces viene un pesimismo. El mundo es malo, fíjense. Todas las cosas nos separan de Dios. Y ser santo y salvarte significa alejarte de todo. De ahí va a venir la tercera cosa de India. El budismo. Que en India no lo aceptan. ¿Eh? Es un producto hecho en India que nadie quiere en India. Y se fue, ¿a dónde? A China y a Japón y a Corea y a Estados Unidos y a Tijuana. ¿Eh? Ahí sí lo aceptan, ¿eh? Todos los monjes budistas. ¿Eh? ¿Y qué es el budismo? Es decirte una iluminación. Eso significa Buda, el iluminado, ¿no? Que tú te quitas todos los deseos. Vamos a ver que esto viene después en nuestra filosofía occidental, ¿eh? Te quitas todos los conocimientos. Te vas a meditar en la nada absoluta. Quitarte todas las preocupaciones, todos los problemas. Piensa nada más en nada. En blanco. Siquiera pensaras en Dios. Pero no. Es en blanco, ¿eh? Porque el mundo es malo. La carne es mala. Todo es malo. Entonces lo más bonito es darte un balazo. En el fondo es renunciar a tu razón, a tu actividad de pensamiento. Y ves al Buda ahí, unos gordos, muy sonrientes, son los chinos. Y los Budas de otros países son flacos como una calaca y tristes y todo, ¿verdad? Se pasa la vida contemplando la nada. Aniquilar la vida intelectual. No hablan de caridad con el prójimo. Nunca. Nunca. No existe Dios. Bueno, después hablamos más porque eso va a intervenir mucho en la historia de Occidente. Vamos a Persia. Persia ahora se llama Irán. Y ahorita están calmaditos porque Irak es el que está en ebullición. En Irán, yo tengo ese señor que me mandó los discos, es de Irán. Él se apellida en un hombre que llegó a México, Alcaide o Alcalde. ¿Quién es el Alcalde? Es el jefe de un municipio, ¿no? Jefe de una cárcel. En su apellido es Alcalde de cuatro ciudades. Es un noble de Persia. Y pues yo fui a bautizar, ya lo bautizaron, se confirmó, se hizo católico, pues más o menos. De todos modos, él con mucho cariño me mandó esos tres discos. Anoche me desvelé poquito, pues viéndolos ahí, ¿verdad? Como les dije al inicio, fotografías muy bonitas, pero el contenido está chueco. Los de Irán, los persas, tienen otra religión, que hay dos dioses. Uno bueno y uno malo. A veces gana el bueno y a veces gana el malo. Entonces, pues ahí te la llevas tú. Y es un dualismo. De ahí viene el gnosticismo. Los gnósticos que están en todos los postes de Tijuana, los han visto ahí en el anuncio, ¿eh? Asociación gnóstica, donde quiera. En las sociedades secretas, prohibidas por la iglesia. Ahí está eso metido, ¿eh? Entonces, ahí hay también una especie de castas en el gnosticismo. Se dividen en tres. Los hombres espirituales o gnósticos, que tienen el conocimiento de los misterios. Los hombres animales, porque tienen ánima, psíquicos. Los otros son neumáticos, ¿eh? Y por último, los hombres ílicos, o sea, materiales. Lógicamente, los gnósticos se van al cielo. Los otros, vamos al infierno. Y hagas lo que hagas. Brinques y eches maroma. Si tú te vas a ir al infierno, estás amolado, como decimos en México. Y si tú te vas a ir al cielo, no te preocupes. Eso viene de nacencia, de nación. Tú naciste, güerito, de ojos azules, ya la hiciste. El que nació prietito y chaparro, pues ni modo, hijo, te vas a ir al infierno. Es la base del racismo, ¿oyeron? Y fíjense bien, una cosa terrible que pasó después a Lutero, ¿eh? Por eso es bueno estudiar la historia a fondo, ¿eh? Dicen así, el oro, aunque caiga en el lodo, en el excremento. Sigue siendo oro, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué te preocupas? Tú te vas a ir al cielo, aunque cometas pecados y pecados y pecados y pecados. Lutero va a decir una frase terrible que dijo Lutero, ¿eh? Dijo en alemán, ¿eh? Dice, peca fuertemente con tal que creas fuertemente. Si tú crees fuertemente en Dios, no le hace que peques y peques y peques. ¿Está bien dicho eso? No, está mal, ¿eh? De nada te sirve. Si tú pecas, de nada te sirve tu fe, te vas al infierno. Pues esa es la contribución de los persas, ¿eh? Vámonos a China. Por ahí nos mandan mucho, muy seguido. Se fue a China, ¿eh? El confucianismo. Confucio, pues organizó una vida según las buenas costumbres. Y tiene muchas cosas buenas, claro que sí, todo lo que he dicho tiene cosas buenas. No estoy diciendo que todo es malo, no, 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 no. Pero ahorita estamos viendo lo malo, malo, ¿eh? Porque se está metiendo lo malo, eso es lo triste, ¿eh? Confucio dice, modera tus apetitos, cumple las leyes, pero no hay Dios. O si hay, no lo conocemos. No hay vida eterna, con que vivas esta vida bien. Y eso se ha metido mucho entre nosotros, ¿eh? Cuando se muere una persona, pues ya le tocaba. ¿Qué dice la gente de ahora? ¿No se acuerda de Dios? No, pues así es. O ya se murió. O no somos nada. ¿Se acuerda nada? Y le pregunto, ¿y qué dice usted? No, no somos nada, dice. No, no, nada. Yo no vine aquí porque había cafecito y galletas, ¿no? Pero así está la cosa. El confucianismo dice, cumple las leyes. ¿Por qué? Porque son leyes. Y eso pasó. Fíjense en México, ¿eh? Y en muchos países de América Latina, ¿eh? Es la ley. Sea justa o injusta, tú cúmplela. Y eso no está bien, ¿eh? Si la ley es injusta, no te obliga en conciencia. Y si te dicen, mata a los judíos, no los debes matar. El famoso Kelsen, los que estudian derechos saben, Kelsen es el que dice eso. Que la ley por sí misma tiene valor, porque fue promulgada por un órgano legislativo. No es cierto. Hasta que lo metieron a él a un campo de concentración, el judío. Y entonces, sí, ya que salió, comenzó a decir, este, me equivoqué, no es así. Pues claro que te equivocaste, ¿verdad? Sentido común. Siempre, en todo, cualquier cosa que les llegue a su encuentro, analízalo a través del sentido común. ¿Cómo que? Porque es la ley la tienes que obedecer. Hay un ejemplo típico de un artículo en la Constitución Mexicana y en los códigos civiles, dice, si tú te encuentras un tesoro en tu campo, ¿de quién es el tesoro? Según la ley. El gobierno. No. ¿Y qué mexicano lo ha hecho? Nadie. Porque el mexicano tiene sentido común. Yo no digo que lo hagan o no, simplemente digo, pero ¿cómo va a ser posible que si tú te encuentras una moneda de oro en tu jardín, que dejó, sabrá Dios quién, se la llevas al presidente municipal y él va a decir en 30 días, acérquese al que perdió la moneda de oro en el terreno tal? Bueno, si trae una identificación, sí, es otra cosa, eso no es un tesoro. Estoy hablando de un tesoro antiguo, ¿no? Hay cositas que son arqueológicas y esas sí tienes obligación de decir, mire, es una pieza arqueológica, etcétera, ¿no? Pero otras cositas, pues el sentido común es el que te salva un poquito, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al último. Rumbo a Corea, a Japón, para salirnos ya de ese continente. El taoísmo, el tao, ¿eh? ¿Cómo llegas al cielo? Respirando rítmicamente. A ver todos, tomen aire. Detengan el aire, para afuera el aire. Y así, y repite, ¿eh? Dios es grande, Dios es grande, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Y verás que con eso sanas todo, ¿eh? Y tu cuerpo es una combinación de los cuatro elementos, ya hablaremos de eso con los griegos también. Agua, fuego, tierra y aire. Combinaditos, te dan tu temperamento, ¿tienen algo de cierto? Nadie dice que no. Pero eso cae en el panteísmo, que todo es Dios. Y en otro nombrecito, ismo. Dijimos que eran puros ismos, ¿verdad? El hedonismo. Hedoné, en griego, significa placer. Lo que te gusta, búscalo. Con tal que no le hagas daño a nadie. Pero tú lo puedes hacer. Y eso pasó. Actualmente, ahorita, la moral que se enseña en las universidades, en el mundo anglosajón, es de un judío. Judío australiano, que ha hecho muchos libros. Y dice, mientras tú no le hagas daño a nadie, puedes hacer lo que quieras. Si tu hermana y tú se van de vacaciones a la playa, y ella quiere, y tú quieres, y no va a haber niños, pues dénse vuelo. Se puede. Con tu mamá, también. Si tu mamá ya está viejecita, y dice que ya no aguanta esta vida, pues mátala. Ella dijo, ¿no? Por eso cuídense la señora. No anden diciendo esas frasecitas, ¿eh? Ya no aguanto porque tu hija... Ah, ¿cómo no? Una inyección, ¿eh? Ya hay leyes para eso, ¿eh? Esa es la moral actual. Y viene desde Confucio, ¿eh? Por eso los chinitos no piensen que son tan santitos, ¿eh? No, hijos, ¿eh? El fruto de esto, ¿cuál fue? Vean la Segunda Guerra Mundial, los japoneses. Han visto muchas películas, ¿no? Eh, hijo mío, ese es el fruto de esas filosofías, ¿eh? ¿Qué han producido al mundo? Las artes marciales. Ah, qué bueno, taekwondo, ¿eh? Y el jiu-jitsu, y el judo, y todas esas artes marciales, los mexicanos son maravillosos en eso, ¿verdad? Yo enterré dos, ¿eh? Sí, chamacos ahí, Santa Cecilia, ¿tú conociste, verdad? Le pegaron ahí y se murió, ¿eh? Es terrible, hijos, ¿eh? Y artes marciales, ¿de qué viene? De Marte. ¿Quién es Marte? El dios de la guerra. Es para la guerra. Es defensa. ¿Tú crees que es defensa? Es ataque también, hijo. ¿Para qué nos hacemos tontos, eh? Y está lleno. Todas las mamás, que mi hijo vaya a hacer artes marciales, se te va metiendo ahí esos principios chuecos. Muy bien, vámonos a Europa, ¿eh? Dejemos Asia. Europa nace, y nosotros, porque somos descendientes, somos romanos, católicos, apostólicos, ¿sí? Somos latinos, ¿eh? Pero Roma está constituida por dos imperios. El imperio romano de occidente, con la capital es Roma. Y el imperio romano de oriente, su capital es Constantinopla, que ahora se llama Estambul. Y duró más que el otro imperio, ¿eh? Hasta 1454. Y entonces, somos griegos, sí, señor. Somos descendientes. Hubo un primer padre de la filosofía, se llamó Tales de Mileto. Y tiene descendientes, cuando dicen, ese tal, ese es descendiente de Tales, ¿verdad? Bueno. Parménides, Heráclito, etcétera, Anaximenes, Anaximandro, son nombres, Empédocles, suena feo, etcétera, ¿no? Ellos son cosmológicos, es el cosmologismo. No hablan de Dios, dicen, no hay Dios. Pues había dioses por todos lados, ¿eh? Los dioses griegos son los mismos que los latinos. La luna, el sol, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ahí están. El sol, Sunday. Y ellos dicen, esos dioses no funcionan. Tienen razón, ¿eh? En eso tienen razón. Pero son ateos. Y no más les interesa el mundo. Y toman de India también. Los cuatro elementos. ¿Cómo dijimos que era? Agua, tierra, aire y fuego. Y eso lo van a ver ustedes con cualquier bruja hechicera, curandera divina de aquí de Tijuana, ¿eh? Y estos presocráticos con su sistema, algunos decían, Panta, Rey. Todas las cosas fluyen y fluyen y fluyen y fluyen. Todo está moviéndose. Al rato otro decía lo contrario. Todo está fijo, nada se mueve. Tenían uno que puso, ¿cómo puede una flecha llegar de aquí para allá? No puede. Porque el espacio, la distancia entre esa torre y yo, se puede dividir a la mitad, ¿sí o no? Sí. Y esa mitad se puede dividir otra vez en una mitad, sí. Y otra vez en una mitad, y otra vez en una mitad. Infinitamente. Entonces la flecha, para llegar a la mitad, tiene que llegar a la otra mitad de aquí, a la otra mitad de acá. Nunca va a llegar. Y dijeron, ¡ah! Y agarraron un perro bravo y se lo echaron. Cabo, nunca te va a llegar. No, corrió el pobre y se subió un árbol, ¿eh? Es sentido común, ¿eh? Sentido común. Pitágoras. Está muy de moda en las sociedades secretas, ¿eh? Pitágoras es un poco misterioso, un gran matemático, ¿eh? El teorema de Pitágoras, ¿eh? Los catetos, ¿se acuerdan? Y todo eso, ¿eh? Pero tiene algo de reencarnación y entró a las sociedades secretas prohibidas por la iglesia. Después viene el atomismo de Demócrito. Dijo que toda la realidad está hecha de partículas que se mueven de un modo o de otro. Y sí, es fascinante porque la física moderna nos dice que es cierto, ¿eh? Existen las moléculas que están divididas en átomos y los átomos en protones, neutrones, electrones y todavía esos se dividen más en energía, etcétera. Tiene una cierta fascinación. Pero ellos dicen el alma es una forma de energía, nada más. No es un ser espiritual, no es una substancia. Y ese mecanicismo está en la psicología de hoy. Freud, Carlos Jung, todos Adler, todos los psicólogos, especialmente judíos, son ateos. Al final de su vida, Freud, que fue pansexualismo, puras cosas sexuales, al final de la vida medio admitió que era judío, religioso. Su hija lo trató de convertir un poquito. Pero cuánto daño han hecho en la sociedad con la revolución sexual. El sexo por todas partes. Y todo viene de un fondo religioso, ya lo viene. Y viene el ateísmo soberbio de los que se llaman científicos. Todo se debe medir. Lo que no se puede medir no debe existir. Punto. Dios no debe existir. Típico es Yuri Gagarin, el primer astronauta que subió al espacio. Cuando regresó, ¿qué dijo? Busqué a Dios y no estaba. ¡Eh! Eso le dijeron que dijera. Terminó rezando cuando murió pidiendo perdón a Dios de tanta tontería que dijo. Pero lo obligaban. Tenemos, por último, los sofistas. ¿Quiénes son? Los engañadores. Típicos hombres escépticos. Que te demostraban una cosa y te demostraban lo contrario. Que te decían nada vale. Lo importante es lo útil, lo pragmático, lo práctico. Y entonces nada existe. Si existiera, no se puede conocer. Y si se pudiera conocer, no se puede comunicar a los demás. No salimos de ningún apuro. Estos hombres engañadores andan por todas partes. El día de hoy, ¿qué es lo que se dice? Para ti está mal hecho abortar un niño. Para mí está bien hecho. Yo te respeto, tú respétame a mí. Eso se llama subjetivismo. El Papa Benedicto nos hablaba del relativismo. Todo es en relación conmigo. Ese pan que me acaban de regalar, muchas gracias, muy rico. Para ti te hace mucho bien. Pero si yo me como las dos barras, para mí, que estoy diabético, me manda al hospital. Es relativo, ¿sí o no? Sí. Pero las cosas infinitas, Dios, tu alma, la sociedad, no es relativa. Hay cosas que son buenas en sí y hay cosas que son malas en sí. El aborto es un mal en sí. La homosexualidad es un mal en en sí. No depende de cómo la veas tú, cómo la vea él. Y así termina la primera época para llegar a los grandes. Sócrates, Platón y Aristóteles. De ellos no voy a hablar porque están en este catecismo. Aquí está la sabiduría de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, del cristianismo. Este catecismo es el sentido, ¿qué? Común. No hay ley. Para qué fuimos creados. Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida, después gozarlo en la otra. Ahí está la sabiduría, sencilla. Después de Sócrates, vinieron otros que no son de la altura de Platón y Aristóteles. Y que cometieron muchos errores. Por ejemplo, Sócrates tenía un método que se llama la mayéutica. El método de las parteras para dar a luz. Preguntaba con la ironía. Ironía significa hacerte preguntas para que tú solito encuentres la respuesta. Y ha sido la maravilla para los profesores. Aquí está la profesora, ¿verdad? El maestro ya no enseña nada. A ver, hagan esto, busquen en el Wikipedia, vayan al internet e investiguen esto y me lo traen. Y ya te lo traen y usted dice, bueno, ahora van a hacer esto otro. Y la profesora, bien, gracias. No prepara clases, no hace nada. Es facilitadora. Está equivocado. Y se lo achacan al pobre de Sócrates. ¿Qué culpa tiene Sócrates de eso, verdad? Y Sócrates también decía, en eso estaba mal. La virtud consiste en conocer. Si tú conoces, ya no vas a hacer. El gobierno mexicano y todos los gobiernos de la tierra dicen, enséñenles a los muchachos qué es el condón, qué es la píldora anticonceptiva, enséñenles eso y ya la hicimos. Conocen todo. Pero lo hacen. No sales de nada, de ningún apuro. De nada sirve conocer. Si no cumplen los mandamientos, no fornicarás, no cometerás adulterio. Otro discípulo de Sócrates, un cierto efemero, es el inventor ya sistemático del hedonismo que mencioné hace un momento. Busca el placer. No te preocupes si una cosa es buena o es mala. Si te agrada, hazla. Uh, pues que a gusto, ¿verdad? No existen cosas buenas ni cosas malas. Entonces, eso está también el día de hoy. A la gente dice, ¿te gusta? Hazlo. Mira, me gustó aquel hombre, pero tú estás casada. Pues sí, pero me gusta. Ese hombre está casado. Sí, pero me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Y comete adulterio. Y el consejo de la amiga, ¿cuál es? Pues ándale. Y no, no fornicarás, no cometerás adulterio. Nada que me gusta. Luego, tuvo otros discípulos, Sócrates, eh. Tuvo muchos. Uno era Diógenes, el cínico, el cinismo. Es ir al cine. No. Kion, Kinos, en griego, significa perro. Es vivir como los perros. Él decía, y su escuela existe todavía, ¿no? No te preocupes de nada. Tú sigue adelante lo que tú quieras, hazlo. Y andaba desnudo. Y hacía sus necesidades en la calle, en frente de todos, del uno y del dos. Y dormía en un tonel. Según eso era un gran filósofo, ¿verdad? Y era la soberbia, el desprecio de los demás. Y ese cinismo se encuentra el día de hoy, entre secuestradores y asesinos, ¿no? Sí, soy el pozolero. Sí, he matado a cuatrocientos y voy a seguir. Sí, ¿y qué? Fíjense eso, eh. Sí, ¿y qué? Ese es el cinismo, eh. Bueno, hubo otras corrientes. Las más famosas son del platonismo exagerado. El vivir en las nubes. Un amor platónico, eh. ¡Ay, la muchachita del internet! ¡Ay! Se encuentra una fotografía y un muchacho soltero, bien cristiano, católico, bien esto, bien lo otro, bien acá, que está, quién sabe dónde, se enamora la chamaca, se vuelve loca. Y sale que es otra mujer, ni siquiera es hombre, eh. Y lo está engañando, la está engañando. ¿Cuántos casos de esos? El amor de lejos, amor de tontejos, eh. El amor platónico, que no te fijas con los pies en la tierra. Aristóteles, el sentido común que dice, los pies en la tierra, no andes en las nubes, eh. También platón tenía un defecto. Todo debe estar sometido al Estado. Al gobierno. El gobierno es lo principal. El gobierno, el gobierno, el gobierno. Yo les digo, en México, hay madurez política. Más que en Estados Unidos. En Estados Unidos, de verdad, creen. Creen a cuerpo y alma y darían la vida. En Estados Unidos hacen testamentos, muchísimos. Y dejan todo al gobierno. En México, no sé, don Enrique, si haya habido algún caso. Si hay, me dices. Pero yo creo que no ha habido un solo caso en México, eh. La madurez política consiste en que no le creemos a nadie, eh. A nadie, ¿verdad? Pero Platón, allá en las nubes, decía, obedezcan al gobierno. El gobierno siempre. ¿Y qué le pasó a su maestro? El gobierno lo mandó a matar. Que se tomara el veneno, ¿verdad? Luego vienen los estoicos. Los estoicos son mortificarte, mortificarte, sacrificarte. Pero sin creer en Dios. Sin creer en el cielo. Y entonces, pobre del pobre que al cielo no va. Le va mal aquí, le va mal allá. ¿Verdad? Sin una esperanza, sin un ideal divino. Contradice las aspiraciones de nuestra naturaleza. En el fondo es soberbia. Los epicuros. Ah, eso es. Come y bebe, goza la vida que mañana te morirás. Es la vida de muchos el día de hoy, eh. El sexo salvaje de los homosexuales, eh. Están llenos de sida y no le hace. Voy. Al cabo. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Pues no, hijito, estás equivocadísimo. Equivocadísimo. No eres dueño de tu vida. Y tenemos los escépticos. Ya hablé poquito, eh. Se dice, nada es bueno, nada es malo. Puede que Dios exista, puede que no, como dice el ranchero. Pero, oh, a mí qué me importa. Tú vives tu vida como un animalito. Nacer, crecer, reproducirse y morir. El día en que te mueres, oh, ya me tocó morirme. Y de ahí no pasas. No tienes en cuenta las cosas de Dios, eh. Entonces, según ellos, no se puede saber lo que son las cosas en sí. Todo es en relación a nosotros. Y la moral, ¿qué cosa es? Las tradiciones. Y las tradiciones en un pueblo son diferentes de otras. Esto es lo que dice cualquier profesor de secundaria ahorita, eh. La moral son las tradiciones. En tu casa, ah, bueno, pues hazlas tú. Yo no creo en eso, eh. Y los jóvenes que dicen, oh, yo tampoco. ¿Por qué voy a rezar el rosario? ¿Por qué voy a ir a misa? ¿Por qué voy a dejar de comer carne los viernes? ¿Por qué no voy a poner canciones de corridos? ¿Por qué no voy a hacer sexo con otro hombre? ¿Por qué no voy a llevarme la mujer de mi prójimo? ¿Por qué no? Y termina todo con Cicerón, ese gran orador, un gran legislador, un abogado, una maravilla de hombre. Pero en cuanto a filosofía, era una ensalada de todo. Y así está el día de hoy, la gente intelectual. Toman de aquí, toman de allá, de acuyá, etcétera, en una ensalada. Yo, pues, sé cocinar a mi modo. El padre Máximo cocinaba muy bien cuando estábamos juntos. Pero yo, ¿yo qué hago? Pues huevos, y le echo frijoles, y le echo arroz, en la misma cosa, y le caliento. Y ya veo aquí, pues, a ver, ¿qué más? Ya no hace falta echarle jabón o cloro, no sé qué, ¿no? Y sale un masacote así. Eso es el eclectismo. De todo tomar. No se puede, hijos. Porque unas cosas son contradictorias a otras. Y eso es lo que nos dejaron los griegos, quitando a Platón y Aristóteles, ¿eh? Que eso no estoy hablando de ellos, ¿eh? Vamos a la Edad Media. Hubo dos errores. Uno que vino de los árabes. Averroes. Dice, nomás existe una sola inteligencia para todos los seres humanos, ¿eh? Y tú puedes tener tu verdad independiente de otra verdad. Si para ti dos y dos son cuatro, está bien. Si para ti dos y dos son cinco, está bien. Ese principio, perdón, pasó al día de hoy. Y es lo mismo que les acabo de decir hace un momento. Relativismo, subjetivismo y cada quien crea la realidad. Vamos a llegar a Kant. Crear la realidad. Crear la realidad. Y no es cierto. La realidad ya está hecha. De hecho, el sentido común se llama realismo. Un realismo moderado. Claro que nosotros transformamos la realidad. Acuérdense aquel jardín tan bonito. Una huerta. Llegó el señor cura. Gumercindo. Oye, qué bonita huerta tienes, Gumercindo. Pues, ay, nomás, señor cura. Mi trabajo me ha... No, no, no. Esto viene de Dios, hijo. O si viera, padrecito, cuando Dios se encargaba él solito de la huerta, ¿cómo estaba? Oye, claro que nosotros transformamos la realidad. Claro que somos creadores. Pero no inventamos la realidad. Estaban los científicos, ¿eh? Dios, quítate. Ya podemos crear al hombre. De la tierra vamos a formar al hombre con nuestros aparatos y ciencias. Y dicen, pues, qué bueno, sí. Pero, a ver, la tierrita no la usen. Esa la hice yo. Ustedes fabriquen la tierra. ¿La verdad que no? No, hijos, ¿eh? La realidad, nosotros la percibimos, la capturamos, la recibimos, la aprendemos. Pero ahí está. Ah, y si tenemos contacto con la realidad, ese va a ser el problema de la filosofía actual. Que se dice, no somos capaces de conocer la realidad. Sino que, tú la transformas. Y la realidad es lo que tú quieres. Por eso se les quita la esencia a las cosas. Y una cosa mala, quítale la esencia y puede ser buena. Depende de ti. Y está mal. Llegando al renacimiento, a la edad moderna, comienza el ocultismo de una manera más dura. La iglesia está en todas partes, se descubre el nuevo mundo, pero entran por debajo las sectas secretas, ocultas. Su única finalidad es destruir la iglesia católica. Y les vuelvo a repetir, todos estos movimientos son tan diferentes. Treinta mil sectas. Pero lo único que tienen en común es el odio a la iglesia católica. En los demás, están divididos. Pero en eso sí, odio a la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo no vino a escribir Biblias. Vino a dar los sacramentos. Y eso está metido ya dentro de la iglesia, entre los católicos. Ese modernismo, ya aquí le voy a parar, que termina con Descartes, con Kant, con Hegel, etc. Se reduce a esto, que Dios nuestro Señor, nos está poniendo en un momento difícil. Todos estos errores, se metieron a una licuadora. Son amargos, malos, malos. Pero les echaron miel de abeja. Les echaron saborantes, colorantes, ricos. Y le metieron a toda velocidad el motorcito. Y salió espumoso, una malteada riquísima. Pero llena de venenos. Que te la venden, que te la dan en todas partes. Y dentro de la iglesia, se han metido. Por ejemplo, en 1905, nace en Los Ángeles, California, el carismatismo, que se llama pentecostalismo. Y es la secta más difundida en América Latina. Son los aleluyas. Y eso se metió a la iglesia. Y se metió con ganas, en todas partes. Y esa gente tiene un lavado de cerebro, que si no es así, prefiere dejar la iglesia. Y muchos han dejado la iglesia. ¿Es bueno para convertir a la gente, para evangelizarla? Sí, tal vez. Te conmueve. ¡Lloras! Yo me conmoví al verlos a todos, porque pues los quiero y agradezco que vengan y que me ayuden y que ayuden a las madres y que comprendan lo que estamos haciendo. Que aprecien esto, que no es fácil. 30 años de trabajo, de día y de noche, ¿verdad? Y estas jovencitas, sacrificadas, generosas. Aquí está el papá y la mamá, un hermano y un sobrino, de la madre Sonia Cecilia, la madre Susana, ¿verdad? Y ellos la entregaron, chiquita. Tenía 16 años la chiquilla. Y se vino porque se vino. No, dejó a su padre ni le pidió permiso. Y a su mamá también. Y se vino y aquí está. Generosa, buena. Entonces, yo también me conmuevo al verlos. Pero les digo, cuidado mis hermanos. Primer punto. Hay una mentalidad dentro de la iglesia contra el santísimo sacramento del altar. Ustedes lo van a ver en todas las iglesias, se están quitando el sagrario del centro, ya lo hicieron a un lado, al rato lo van a meter fuera de la iglesia, al rato ya no va a haber sagrario. Ya nadie dobla la rodilla delante del santísimo sacramento. Tú dóblala. Tú, lo primero que debes ir a ver a la iglesia no es al cura, sino es a nuestro Señor Jesucristo. Ten fe. Esa es la primera cosa. Segunda cosa. La confesión. Ya nadie se quiere confesar y ningún sacerdote quiere confesar. Es un castigo de Dios. ¿A qué vino Jesucristo? A quitar, ¿qué? El pecado del mundo. ¿Y cómo se quita el pecado? Dándote golpes de pecho. Fíjense, haciendo un escrito. Hay tanta de moda eso. Escribe tus pecados en un papelito y luego, quémalos en una vela o hazlos, machacarlos o rómpelos y aviéntalos al mar que se lo lleve. No, con eso no se te perdona tus pecados. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. No te digas tonto. Y ahí está el demonio metido. Que no se confiese en nadie. Pero eso sí, que todos comulguen. Ah, sí. El domingo ve a cualquier iglesia y ahí van los rinocerontes, hipopótamos, dinosaurios, elefantes, lagartos. Todos comulgan en pecado mortal. Y el demonio feliz. Porque si comen y beben su propia condenación, ¿a dónde? Al infierno. Ese es el tercer peligro. Cuarto peligro. Que a los niños se les pone nombre de demonios, de perros, de animales, de países, de cosas. Y no les ponen nombre de santo. Eso es pecado contra los niños. Ay, padre, pero ponerle gumersindo es peor pecado. Pues no, hijo. No, no, no. Piensa bien, eh. Dale un patrono en el cielo a tu hijo. Y bautízalo recién nacido. Ese es un peligro. Hay muchos adultos en Tijuana que nunca se van a bautizar. Y son católicos. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para la pachanga. Porque bautismo significa banda sinaloense, equipo de sonido, un fiestonón como el de ahorita. ¿Y de dónde? No, hijo. Sé humilde. Bautízalo recién nacido. La confirmación. Se quitó la confirmación de los bebitos. Y nadie está confirmado el día de hoy. Yo insistí con los obispos. Por la buena y por la mala. Por escrito, de palabra. Y nunca me han hecho caso. Yo espero que un papa diga, oye, están mal. La confirmación es para resistir a las tentaciones. Y por eso los jóvenes caen en la tentación. Porque no tienen la fuerza, la firmeza. Confirma. La unión libre. El sexo. El tener relaciones sexuales. Fuera del santo matrimonio. Y ya ven ustedes como esas sectas, esos grupos, esas ideas, se han metido en todos los gobiernos. Ahora se llama matrimonio, la unión de un hombre con hombre, de una mujer con una mujer. Y adoptan niños. Y los gobiernos los favorecen. Y muchos curas y obispos también. Tristemente. En Argentina. Dos lesbianas policías. Adoptaron una, o se inseminaron una niña. Y la bautizó el arzobispo, quién sabe qué. Y la madrina, ¿quién fue? ¿Quién fue la madrina? A ver, quién sabe. La presidenta de la república. Para decirles, así deben hacer todos. Los gobiernos de la tierra, así están. Cuidado ustedes. No se dejen. Va a California, se aprobó. En la noche. Mientras ustedes aplaudían el fútbol. Les sirvieron ese asuntito. Ya se pueden casar aquí. Todavía no han podido, pero lo van a hacer. Y al rato viene el aborto. Todas estas cosas, nos están hablando, pues, de tener olfato. Una nariz larga. ¿Cómo quisiera que fuéramos todos de Arizona y de Oregon para las orejotas? Oigan. Huelan. No se dejen engañar. No se dejen seducir. No les hagan caso. Porque les están quitando la verdad. Y la verdad nos hará libres, dice Jesucristo nuestro Señor. La verdad cuesta. La verdad es dura. Incomoda. Pero es la que nos salva. No acepten sustitutos de la verdad. Entonces, fieles a la única verdad. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Dónde está el santísimo sacramento del altar? ¿Dónde están los sacramentos? ¿Dónde está la obediencia al Papa? Pero aún allí, en las cuestiones de Santo Padre, hijos, tengan sentido común. ¿Eh? Sentido común. El Papa dijo hace dos días, ¿eh? Voy a vivir dos o tres años. ¿Qué salió en los periódicos? El Papa dijo una profecía. Se va a morir dentro de tres años. ¡Ay, burro! Eso no dijo el Papa. ¿O sí? No, estaba diciendo, pues yo no sé cuánto viviré, dos o tres años, a lo mejor no sé. ¿Eh? Ah, no. Y así el Papa dijo, pues a los homosexuales, pues quién soy yo para juzgarlos. En ese sentido de que a esta persona en concreto, pues no sé. Entonces, el Papa dice que no juzguemos a los homosexuales. Está en el sentido común, ¿eh? El que no tenga, no tiene reparación, hijo. Si tú no tienes sentido común, no reparación, ¿eh? No, no, no hay que cambiar la computadora, todo, es como los carros modernos, ¿verdad? Antes un carro, todo con alambritos se arreglaba, ahora no. Es la pastilla, le dicen, ¿no? ¿Y qué? Pues cómprate otra. Si tú no tienes sentido común, no pecas, hijo. No, no cometas pecado, porque eres un burro. Pues el burro no puede pecar, ¿eh? Por eso tengamos colmillo. ¿Cómo dijo Jesucristo? Prudentes como la serpiente. Porque van a venir sectas por fuera y por dentro, ¿eh? Dentro de la iglesia también. Cada día vemos más desórdenes, más opiniones diferentes. Y algunas te convienen. Por ejemplo, una que viene ya, ¿eh? Los que se separaron, estaban casados por la iglesia. Se volvieron a rejuntar por allá. El Papa dice, un obispo dice, que ya pueden comulgar. Les conviene oír eso, ¿sí o no? Les conviene. Pero se comen y beben su propia condenación al infierno, junto con ese cardenal, con ese obispo, con esa persona que les está diciendo que se puede. Porque Jesucristo en persona dijo, el hombre que deja a su mujer y se junta con otra comete adulterio. La mujer que deja a su marido y se junta con otro comete adulterio. Y los adúlteros nunca llegarán al reino de los cielos. Entonces, no nos hagamos tontos. Siempre va a haber esas tentaciones. Y puede ser, así lo han dicho los santos, que muchos obispos traicionen a Jesucristo. Ya lo hicieron en la historia. Es bonito, dice Cicerón. La historia es maestra de la vida, pero no tiene ningún alumno. Porque nadie lee la historia. Hubo tiempos en que, por ejemplo, San Atanasio, se vio que todos los obispos, casi de su tiempo, se hicieron testigos de Jehová. Y él solo, contra todos. Pero, tenía la verdad. Busquemos siempre la verdad. Y los que tengan capacidad, que tengan una pastilla de esas que dije, un poco más, de más gigas. Estudien lo más que puedan. Por eso yo recomiendo mucho los libros gruesos. Yo les he dicho, Historia Sagrada, Historia de la Iglesia, Derecho Canónico, La Sagrada Escritura, Las Vidas de los Santos, Las Obras de los Santos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, todos los que puedan. Las obras, la instrucción religiosa, los catecismos gruesos. Todo eso, mis hermanos, les va a ayudar mucho. Termino pues esta conferencia, agradeciéndoles todo su cariño. Ojalá se queden un ratito más, para las rifas, compren boletos. También si quieren, pues yo les dedico con mucho gusto, aquí en la copia de Catecismo. Es manera de sacarte dinero sin que te duela tanto, ¿verdad? Si caíste en el anzuelo, pues ahora te amuelas, ¿verdad? Para eso te trajimos, ¿eh? Y va a haber los productos Stanley, para que por favor se muevan y los jóvenes ayuden también. Todo el grupo de jóvenes, por aquí, por allá, convenzan, etcétera. Que Dios les pague, que Dios les premie su cariño. Y en pago, ¿qué hacemos nosotros? Primero, rezar por ustedes. Ah, como rezan estas monjitas, ¿eh? A mí me da admiración, se me salen las lágrimas, ahí en la capilla, horas y horas y horas, de día y de noche. Luego, ¿qué hacemos para pagarles? Ser auténticos. Ustedes creen que no les cuesta trabajo, miren el hábito que traen, con este calorón, pero no se lo van a quitar nunca. Me desaparezco después de muerto, ¿eh? ¿Eh? A mí también me cuesta traer la sotana, ¿cómo que no? Queremos ser sacerdotes religiosas, íntegros, como ustedes merecen que los tengan, ¿oyeron? No como los que tienen que salir en los periódicos o en el internet, tristemente, ¿verdad? Tercero, ¿cómo les correspondemos? Dando frutos. Este catecismo, lo hizo la Madre Blanca, que está aquí presente. Denle su aplauso, ¿eh? Ella lo hizo, aquí trae su nombre, ¿eh? Ella es la que debería de firmarlo, ¿verdad? Es un trabajito de una monjita, y con la gracia de Dios, la ayuda de una familia, que nos está ayudando mucho, con la imprenta, a lo mejor vamos a hacer esa editorial, ya está constituida en la asociación civil, ya no más falta, ¿qué? Pues el money, ¿verdad? De a poquito, y comenzar, que tengan tiempo las madres. Agradezco de corazón su cariño, y ya saben, que lo está correspondido, que Dios los haga felices, y ¿cuál es la frase de Monseñor? ¡Que no falte ni uno en el cielo! Gracias, Monseñor. Gracias.